Te quiero mucho. Recuérdalo. I love you very much. Remember that. I love you very much. Remember that Ahora veamos la pronunciación figurada I love you very much Remember that Como aquí tenemos dos oraciones voy a decir cada oración individualmente En la hora de esta práctica, ok I I love I love you I love you very I love you very much Great! Once more I I love I love you I love you very I love you very much Remember Remember that Great! Once more Remember 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 that Entonces como se dice te quiero mucho Recuérdalo Yes! I love you very much Remember that Y esto quiere decir That's right Te quiero mucho Recuérdalo Bye! Take care Bye! Bye! Bye!